Yo llevo mucho tiempo llorando, sufriendo, por ti quisiera morir, pero no puedo Yo soy sincero y yo te quiero, pero que todo terminó y todo se acabó y ahora me queda mi guaguanco Oye que tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron más Todo terminó, solo me queda mi guaguanco Guaguanco, 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 sé, yo te traigo guaguanco para que goce Todo terminó, solo me queda mi guaguanco Yo llevo mucho tiempo llorando, sufriendo, por tu amor Todo terminó, solo me queda mi guaguanco Ahí da más, mami Y viene Prudy, el güey ¡Gracias! ¡Gracias! ... Babarabatiridibabarabatiridibabarabatico Babarabatico, iré pa' mi Todo terminó, solo me queda mi guaguanco Lo llevo mucho tiempo llorando, sufriendo, por tu amor Todo terminó, solo me queda mi guaguanco Y en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, yo te juro que de eso soy yo Todo terminó, solo me queda mi guagua Oye que rico mami Todo terminó, solo me queda mi guagua Pero que todo, todo, todo se acabó En mamita baila rico guagua Todo terminó, solo me queda mi guagua Guagua, guagua, guagua Guagua pa' vacilar, venita pa' gozar Todo terminó, solo me queda mi guagua Guagua pa' vacilar, venita pa' vacilar